Una chica se muda junto con su familia a un resort vacacional, lo que nadie imaginaba era que iba a toparse de frente con una criatura de aspecto humanoide, que iba a complicar mucho las cosas. Esta historia comienza con una pareja teniendo discusiones de pareja, mientras que en su habitación la hija de ambos tiene una clase de temblores que no parecen ser saludables. El punto más tenso de este momento es cuando un sonido similar a una alarma activa el oído de la pequeña, lo que hace que inmediatamente salga corriendo de su casa y se adentre al bosque, para no volver a verla. Luego de esto pasamos a conocer a una familia conformada por el padre llamado Louis, su nueva esposa llamada Beth, la hija de ambos llamada Alma, y la cual por cierto no puede hablar. Y por último tenemos a la hija de Louis, una chica llamada Gretchen, y quien a partir de ahora también será conocida como la prota. Cabe mencionar que Gretchen únicamente es hija de Louis, ya que su madre es ex esposa de este último. Resulta que la familia se estaba mudando de forma temporal a un sitio conocido como Resort Apalache, ya que tanto Louis como Beth se dedican al tema del desarrollo inmobiliario, y por esta razón fueron contratados por un tipo llamado Koenig para que diseñara un lugar similar a este resort. Es importante destacar que Louis y Beth conocen a Koenig desde hace muchos años, ya que de hecho ellos diseñaron el Resort Apalache, y en ese lugar pasaron su luna de miel cuando decidieron casarse. Mientras los amigos platicaban luego de su reencuentro, Gretchen aprovecha para dirigirse al baño, siendo este el primer momento en que las cosas se ponen raras. Y es que alguien entra al sanitario haciendo muy poco ruido, azotando la puerta de Gretchen mientras esta grita que estaba ocupado. Cuando esta entidad camina hasta la cabina de junto, y creemos que algo malo va a pasar, Beth se aparece para avisar que estaban por irse, que debe darse prisa, salvándole así el pellejo a la prota. Una vez que la familia ubica su casa temporal, una mujer que se presenta como la doctora Bonomo se aparece frente a Gretchen, comentándole que Koenig ya les había contado acerca de ellos, siendo este un dato que saca de onda a la prota, porque cuál sería el motivo de que una extraña se interese en ellos, pero bueno. Mientras Gretchen pasaba su tiempo a solas recordando a su madre, la cual por cierto ya estaba con Diosito, Koenig se aparece para ofrecerle trabajo en el hotel del resort, esto para mantenerla ocupada mientras que sus padres se dedicaban al desarrollo del nuevo complejo, cosa que Gretchen acepta casi de forma inmediata. Una vez en su nuevo puesto de trabajo, Gretchen conoce a Trixie, su nueva compañera, la cual le indica las cosas básicas que debe hacer y le va orientando un poco, además de confesarle que a pesar de que es un resort muy grande, es muy poca la gente que llega a pasar sus vacaciones a ese sitio. A la par que esto ocurre, una pareja se aparece en la recepción buscando algo para comer, cuando de la nada la chica comienza a vomitar, cosa que saca de onda a la prota y también a Trixie, pero creyendo que únicamente se trataba de algo pasajero pues no le prestan atención. Luego del trabajo Gretchen vuelve a casa para practicar con el bajo, colocándose audífonos para no hacer mucho escándalo. Sin hacer ruido, la pequeña alma se cuela en su habitación y observa a su media hermana, y en ese momento el mismo sonido que puso a temblar a la pequeña del inicio emerge desde el bosque, causando el mismo efecto en la pequeña alma. Gretchen se percata de esto y se quita los audífonos, entrando en una clase de estado de confusión que le hace creer que ese momento se repite una y otra vez, aunque esto únicamente pasa en su mente. El momento se corta cuando el sonido deja de escucharse, haciendo que ambas chicas vuelvan a la realidad, preguntándose qué es lo que había pasado. Al día siguiente Gretchen vuelve al trabajo, y queriendo tener un día libre, Trixie le encarga el changarro a ella sola, diciendo que va a estar bien, que de todas formas casi nunca llega nadie. Debido al aburrimiento la prota se queda dormida, siendo despertada por una inquilina de estilo metalero que llega preguntando si había alguna habitación libre. Es gracias a esto que ambas logran presenciar cómo es que la chica que había vomitado un día antes se aparece en la recepción, echándose una lata de refresco a pecho, ignorando las preguntas que las chicas le hacían. La metalera se retira y el teléfono del lugar suena, tratándose de Koenig, el cual le pide a la chica que cierre las puertas del hotel y que no salga bajo ningún motivo. Como Gretchen no es ninguna pelotuda, dice Nell, aquí algo anda mal, y en lugar de quedarse mejor decide tomar su bicicleta y largarse de ahí. Lo raro de esto, es que a medio camino puede ver a una persona corriendo a la par de ella, cosa que le hace levantar una ceja. Momentos después, Koenig llega al hotel, y al encontrar el lugar vacío se dice a sí mismo, Gretchen, te dije que no salieras. Mientras saca una especie de flauta extraña que suena como el canto de un ave, y al mismo tiempo la persona extraña que iba corriendo a la par de Gretchen ahora aparece detrás de ella, sacándole un susto a la chica la cual alcanza a llegar hasta el hospital más cercano por los puros pelos. Mientras que esta extraña persona, al parecer se desvanece en el aire. Por casualidad desde la vida la familia de Gretchen aparece en el hospital porque la pequeña alma había tenido una clase de convulsión. Y según la doctora Bonobo, esto puede ser causado por varios factores, de entre ellos alguna imagen o sonido en específico. Y para este punto ya sabemos que se trata de aquella clase de alarma que aparece de repente. Un poco cansada de tanta locura en tan poco tiempo, Gretchen decide tomar sus ahorros y volver a la casa que le perteneció a su madre para vivir una vida tranquila. Pero justamente en ese momento el hombre al que conoceremos como el detective se aparece para intentar hacerle unas preguntas a la prota. Aunque en ese momento la inquilina rockera se aparece para sacarla a la chucha, y ofrecerle a Gretchen quedarse con ella por unos días. Sin pensarlo mucho la prota acaba aceptando, y juntas se emprenden un viaje hasta una cabañita cercana. Y es que todo eran risas y diversión hasta que el sonido de la alarma reaparece, comenzando a generar esta clase de bucle imaginario de nuevo, y... La cosa esa se acerca hasta el coche y de un tirón saca volando a la rockera, y cuando estaba a punto de alcanzar a Gretchen, un auto aparece de la nada, salvando su vida. La prota despierta en el hospital algunas horas después, con la cara igual a la que tenía Harry Potter cuando se la deforman para que pase desapercibido. Y en lugar de recibir consuelo de parte de su padre, este la regaña fuertemente diciéndole que debe dejar de tomar decisiones impulsivas, como por ejemplo irse con una extraña a quien sabe dónde, ya que por poquito y la dejan bien tiesa. Y a pesar de que Gretchen intenta explicarle el encuentro con la extraña mujer, este la calla diciendo que deje de inventarse cosas. Lo bueno de esto es que la rockera también consiguió librarla, aunque quedó aún peor que Gretchen y eso ya es mucho decir. Por la madrugada el detective reaparece en la habitación de Gretchen, confesando que fue él quien la salvó, además de decirle que él sí alcanzó a ver a la extraña mujer de la gabardina, así que estaba dispuesto a ayudarla pero que ella también debería ayudarlo a él. Y es que aquí nos enteramos que el detective estaba investigando un suceso que le ocurrió a una pareja en ese mismo lugar. El tipo cuenta que una noche, mientras que la pareja se preparaba para hacer el delicioso, una extraña mujer se apareció en su habitación. Esta no emitió ninguna palabra, pero eso sí, tenía la capacidad de producir un sonido similar a una alarma, sonido que desorientó a la pareja y la sumergió en una especie de bucle imaginario. El hombre consiguió volver en sí y persiguió a esta mujer, pero no logró encontrarla, y lo peor fue que al volver a su habitación, su esposa se había ahogado en su propio vómito. Gretchen comenta haber visto a una mujer vomitando en la recepción, por lo que tal vez este suceso y la aparición de la extraña en gabardina estén relacionados. Es por eso mismo que ambos deciden montar guardia en una de las cabañitas cercanas, dando la casualidad que en la cabaña de al frente se encontraba Trixie, o sea la recepcionista del hotel preparando una cena romántica para ella y su novio, el cual resulta ser uno de los policías locales. Como el tipo es muy responsable, este le dice a Trixie que no va a suceder nada porque estaba trabajando, además de comentarle que es muy peligroso que esté en ese lugar en ese momento. Mmm, sospechoso. Y es que en efecto, momentos después aquella alarma comienza a sonar, haciendo que tanto el poli como Trixie sientan que están repitiendo sus acciones y la conversación una y otra vez. Hasta que... El detective se pone alerta y rápidamente corre hasta la cabaña, viendo como la extraña de la gabardina saca una sustancia viscosa de una parte que no diré cuál es pero que se pueden imaginar. Y cuando estaba por ponérsela a Trixie, el detective y Gretchen aparecen para ponerle un alto, haciéndola correr del lugar. El detective voltea a Trixie para evitar que ésta se ahogue, ya que digamos que estar demasiado tiempo bajo el efecto de la alarma es lo que causa las náuseas. Al día siguiente Gretchen despierta en casa, encontrando a Conig hablando con sus padres, los cuales por cierto actúan muy raro, y aún más cuando el tipo saca de nuevo aquella flauta, casi como si los estuviera controlando de cierta forma. Gretchen se va a su habitación a juntar algunas de sus cosas, y cuando vuelve a la sala principal descubre a Conig, el cual informa que sus padres se han ido de nuevo al hospital porque su hermanita tuvo otro ataque. Sabiendo de los deseos de Gretchen de volver a casa de su madre, Conig le ofrece llevarla hasta la estación de trenes e incluso darle algo de dinero, todo esto con tal de que deje de ser un estorbo en la vida de sus padres. Sin mucho que perder Gretchen acepta este trato, por lo que luego de un viaje en coche ambos llegan hasta casa de Conig para supuestamente recoger el dinero, siendo este el momento de las revelaciones. Y es que al entrar al lugar Gretchen se encuentra con el detective, el cual ha sido detenido por los hombres de Conig, quien además le informa a la chica que el supuesto caso que el detective estaba investigando, en realidad se trataba de su propio caso, en el cual su esposa se ahogó con su propio vómito, y por eso estaba tan obsesionado con él. La prota sigue a Conig hasta una clase de habitación extraña, en donde el tipo le rocía a Feromonas en toda la cara para después dejarla encerrada en ese lugar. Es aquí cuando Conig saca su flauta esa, y procede a tocar una canción muy particular, y segundos después una criatura con apariencia humanoide se va acercando de a poco hasta donde la chica se encontraba, siendo incapaz de huir porque la cosa esa comienza a sonar su alarma, metiendo a Gretchen en un bucle. Y es que en esta parte nos damos cuenta que de hecho esta chica extraña es la misma que huyó de su casa al inicio de la historia, pero ahora parece tener una apariencia diferente, y más adelante se nos explicará el porqué de esto. Antes que nada, Conig explica que lo que sucedió a la esposa del detective fue un accidente, ya que esto fue provocado por una de las criaturas que se salió de control, refiriéndose así a la extraña de la gabardina. Conig también confiesa que cuando descubrió la existencia de estas criaturas con apariencia humana, dedicó años de su vida a lograr su preservación, ya que digamos que su modo de reproducirse es al menos curioso. A media explicación el detective logra zafarse de uno de los polis, llegando hasta el lugar donde Gretchen se encontraba, metiéndole un tiro a Conig y acabando con la criatura. Queriendo calmarse un poco luego de toda la info que acaban de recibir, ambos van hasta una de las cabañas, en donde de hecho se tira más información. El detective pregunta si acaso sabe cómo se reproduce el ave que aparecía en un llavero, ave que de hecho se llama Cuco, o sea, como la peli. El tipo revela que la madre de esas aves coloca sus huevos en los nidos de otras aves para que estos los críen, y así se evitan la responsabilidad de hacerlo, en un comportamiento claramente parasitario. El hombre pregunta, ¿Tu padre pasó aquí su luna de miel, cierto? ¿Qué edad tiene tu hermana Alma? Oh sí amigos, el detective sospecha que Alma es una de estas criaturas, al igual que la pequeña del inicio de la historia, y que ambas son hijas de la mujer de la gabardina. Para comprobar esta teoría, ambos se lanzan hasta el hospital en donde Alma se encontraba internada, y sus padres no estaban ahí porque Beth se había sentido mal de repente. Esto porque de alguna forma, cuando la mamá real de Alma, o sea, la mujer de la gabardina, se encuentra cerca, la madre adoptiva tiende a enfermarse. ¿Por qué? Quién sabe, pero así es la naturaleza de estas cosas. En ese momento, la doctora Binomio tira otros datos muy relevantes. De entrada, revela que la especie a la que Alma pertenece se llama Homo cuculidae, o sea, que es mitad persona, mitad cuco. La doctora revela que, a diferencia de las aves cuco, las cuales dejan a sus crías en otros nidos y nunca vuelven por ellos, la especie Homo cuculidae vuelve por la cría luego de unos años, o sea, que la mujer de la gabardina dentro de poco volvería por Alma. Por si esto no fuera suficiente, el detective comenta que esta clase de mujeres pájaro no embarazan a la madre en sí, sino que le implantan sus huevos en su interior, y los novios o esposos de estas tienen que encargarse de fecundarlo. O sea, básicamente las madres únicamente son como incubadoras, pues. Por increíble que parezca, Conic reaparece en el lugar para informar que el único espécimen que le obedecía fue acabado por el detective. Así que ahora que todo se ha ido al carajo, debe proteger a Alma a toda costa. Por alguna razón, el tipo acaba con la doctora Totoro y su asistente, y al mismo tiempo Gretchen va a salvar a su hermanita. Ah, pero esto no iba a ser tan fácil, porque la mujer de la gabardina se aparece de repente para reclamar lo que le pertenece. A pesar de que la cosa esa es muy insistente, entre el detective y Gretchen se las arreglan para complicarle las cosas, y cuando la criatura cree que ha ganado el enfrentamiento, la prota le clava su navaja en todo el cogote, haciendo que esta sea incapaz de sonar su alarma para turtirla, y luego de unos momentos acaba bien tiesa. Yo creí que iba a dar más pelea, pero bueno, jefe. Gretchen consigue alcanzar a Alma, y aunque el detective y Conan estaban ya completamente fuera de sí, la pequeña activa sus poderes de pájaro para confundir a ambos, haciendo que estos se acaben entre ellos, y las hermanas consigan salir de ahí sanas y salvas. Al final Gretchen se topa de nuevo con la rockera la cual había sido dada de alta, y sin rumbo fijo a dónde ir, decide unirse a ella, finalizando la historia. En mi opinión, creo que esta es la película de terror más original que he visto en lo que va del año, sí, incluso ya habiendo visto Longlist. Ojo, no digo que sea la mejor, únicamente creo que es la más original. A mí me gustó, aunque me hubiera gustado saber de dónde venía esta especie de aves humanos, y cómo es que Koenig dio con ellos, pero bueno, espero que haya una precuela o secuela que expanda las explicaciones. Pero déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like en forma de cuco para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!